El homenaje al Día Nacional del Payador que se conmemoró ayer. Y se conmemoró porque un día como ayer, un 23 de julio de 1884, y recalco siempre en la fecha, 1884, por el tiempo transcurrido, tiene lugar la primera payada que queda registrada como payada profesional e internacional. ¿Por qué? Porque dos barros de ambas orillas con mentadas famas de payadores, se enfrentan, tienen un encuentro payadoril en lo que es la cancha de pelota en San José, en Montevideo, y es el negro Gabino Esselsa, según las mentas nacido en San Telmo, y además se enfrenta con Juan Nava, el payador de la tierra oriental. Ese enfrentamiento hace que dos payadores de nuestra América del Sur, José Silvio Curbeno y Víctor Guisanto, con tremendas gestiones, y que los gobiernos de turno aceptaran, declararan el 23 de julio de cada año el Día Nacional del Payador. Y qué placer nos causa encontrarnos con la señora Perla Carlino, de tantos años de radio, y hablar también, cuando hablamos de Perla Carlino, de don Víctor Abel Jiménez, hablar del folclore de Mar del Plata. Pero hoy la encontramos en el encuentro de payadores, porque ella realmente sabe mucho de la presentación y del canto arrepentista de la tierra. ¿Qué tal, Perla? Bueno, Julio, la sorpresa y el agradecimiento de que te hayas allegado hasta el Teatro Municipal Colón para reflejar a través de las cámaras de tu programa esto del canto del payador. Sin olvidar, sin olvidar, y agradeciendo también por doble mérito que en tus comienzos, hace muchos años atrás, cuando todavía no estabas junto a una cámara, vos realizabas allí en tus pagos los encuentros de payadores, que fue donde nos conocimos, con un tremendo esfuerzo, porque tenías otra actividad y dejabas parte de ese tiempo que tenías que dedicarle a tu trabajo para llevar el canto del payador. De eso no me olvido nunca, Julio, y estoy tremendamente agradecida en nombre de los payadores de todo lo que hiciste por el canto del payador. Y eso seguís haciendo, por supuesto, porque esto también es un grano de arena valiosísimo para la difusión del canto primero de la patria. Perla, usted que está acostumbrada a andar en distintos escenarios, más que nada este mes, con mucho trabajo, pero hoy, qué lindo, qué bien que ha respondido la gente en el Teatro Colón de Mar del Plata. Me encantó, me encantó ver el Teatro Colón, porque es muy difícil Mar del Plata para el canto del payador. Hemos hecho muchísimos encuentros, incluso un congreso con Marta Swin, que hemos traído payadores desde los más diversos lugares. Hace un tiempito largo también que no traíamos los payadores a Mar del Plata y esta propuesta del Vasco Ibargongoitía con la presencia de los payadores que anoche estuvimos en Tres Arroyos, este encuentro internacional ha motivado a la gente para venir al teatro y además el horario también que ha sido muy cómodo en este momento de tanta inseguridad por allí, no es cierto, hace que la gente hoy haya venido de Miramar, de la costa, del Partido de la Costa, han venido de Puebla, Estación Camé, de Sierra de los Padres, es decir que la gente está ávida del canto del payador. Realmente, y llegar aquí a Mar del Plata encontrar a los compañeros chilenos, con uruguayos como Corobelo y por supuesto toda esta camada joven que también usted está presentando. Es maravilloso, Julio, porque tenemos todos estos chicos, Manuel Gaboto, Luis Genaro, Alberto Smith mismo, son chicos que están recién haciéndose y han crecido a pasos agigantados en el arte repentista, Julio. Es la gente nueva, la sabia nueva y eso nos da la pauta de que esto no se termina, que el canto del payador sigue y contribuye mucho a todo esto los encuentros internacionales, el hecho de que ellos viajan, ahora mismo ya están partiendo para Perú, están partiendo para Centroamérica, están partiendo para España y ese intercambio es valiosísimo, muy, muy valioso. Perla, bueno, ya en la parte final agradecerle y siempre madrugando para pasar el futuro de nuestra tierra a la gente. Bueno, yo te espero siempre en Abriendo la Tranquera que te acerques un día para charlar largo y tendido, un cariño grande a tu familia y a tu público, sinceramente el abrazo fraternal y reitero lo del principio, gracias por estos minutos para el canto del payador, porque es el canto más antiguo, el menos conocido, el menos difundido, el canto del payador. Gracias, Julio, a vos.